¡Tiempo! Ponen mis fotos en el chat, pero yo tengo las rimas ¿Por qué no ponen las suyas? Ah, porque tienen baja autoestima Yeah, no es que tenga baja autoestima Si no es que contra mí, toda mi disciplina La tengo encima Como esta, esta mina que se va Aumenteando cada vez que voy entrando Con el nivel bien Cerrá los puetes y sílalo como Tora Tiene un pollo de foto de perfil Pero no es un gashi, come la polla Hijo de puta, sabe que nos vemos tontas Y este tarado llora más que una puta cebolla Yeah, no es que lloro como una cebolla Si no es que yo me defiendo Y a vos ahora te entierro Que tenés que hablar de mi foto, compañero Si, a mí no me destaca eso Si, no mi flow entero Pero, pero, yo no me vengo por todo lo bueno que hay De, 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 de Me notaré que todo el mundo es fan de mi cypher Per, per, este es fan del cypher Te representa, te tienes un chico, te pones el aire Yeah, yo represento el aire Porque soy como un avatar Vengo a dominar cualquier elemento Que me quieras venir a demostrar No me vas a poder ganar Pero yo vengo de toda la Red Bull No me interrumpas el patrón Porque iba yo, pelo tú Ey, la verdad Yo vengo de toda la Red Bull Es un avatar porque está fumado Y ve todo azul Yeah, veo todo azul Porque soy como opositón Dominando el mar De lo más profundo Mientras te tengo Debajo del inframundo Porque soy a la vez como Hades Del inframundo, claro Cásate, bro Yo soy Dios, compositón Los hermanos de cabrón No sé si lo captás Pero soy enterado Que vas a ver Si el pelotudo no hace nada En lo pareado ¡Tiempo!